LT4, cada día más grande. Volvemos a ser la gran radio del nordeste argentino. Desde este sábado, por AM670, 104.5 FM, llega uno de los periodistas más importantes de la actualidad misionera, Eduardo Pérez. El país y la provincia, en tres horas, con entrevistas picantes y polémicas. La información más precisa, el debate y un repaso de los hechos más trascendentes de la semana. Así que gracias, Fernando, por la visita. Gracias a vos, Eduardo, por la invitación. Y bueno, un saludo a la audiencia. La verdad que para nosotros es importante, entendiendo que se acerca el final de año y poder hacer también un balance de todo lo que aconteció dentro del Consejo Liderante de la capital de la provincia. Lo decía Miguel, la verdad que un consejo que se ajusta al contexto en el cual estamos viviendo. Le enganché medio tarde ahí la última reflexión tuya acerca de lo que vivió en la plaza. Y ahí sí quisiera por ahí recatar algo, que el Consejo Liderante lo que ha hecho en este tiempo es intentar en todo momento achicar diferencias. La verdad que el valor, la palabra, el consenso, es algo que se ha practicado hoy mucho. Esto mucho tiene que ver los presidentes de bloque. En un momento donde se desprestigia mucho a la política, nosotros pusimos cinco jugadores claves, yo lo decía el día jueves, en cancha, donde han evitado transitar en el camino del atajo que tanto mal le hace a la Argentina. La verdad que el desafío que nosotros tenemos hacia adelante, viendo el contexto de lo que está pasando en países o modelos imitar, en el caso de Chile, por ejemplo, el Chile era una economía, entre comillas, que era el modelo exitoso, donde la política y la economía transitaban por un mismo camino y donde la economía daba muestras de crecimiento. Pero todavía no tenía el efecto derrame y había un gran porcentaje de la sociedad que no se había incluido en ese crecimiento. Lo mismo pasó en... Ahí hay unas cuestiones que separar en el caso de Bolívar. Por ejemplo, yo digo culpe de Estado. No digo golpe, digo culpe porque ahí hay culpabilidad. O sea, culpabilidad es la media. O sea, una mala decisión política deriva en un golpe de Estado. Y yo digo, en la Argentina nosotros tenemos un piso... Y fíjate vos cómo lo que está pasando acá, lo que está pasando en el contexto mundial, es un barajar y arde nuevo en la construcción política. Porque si vos te parás y mirás a la distancia, los dos modelos antagónicos de América Latina que viven peleándose, fracasaron. O sea, fracasó el populismo o lo nacional y popular en Bolivia termina fracasando y la extrema derecha también termina fracasando en Chile. Y también fracasa también en Argentina. Está fracasando en Brasil con Bolsonaro. Pero también hay otro caso que sigue fracasando el otro modelo en Venezuela. O sea, te das cuenta que ninguno de los dos de las posiciones antagónicas van a ningún lado. O sea, lo que hay que aclarar es ir solucionando las cosas. A checar la diferencia. Claro. Es lo que nosotros decíamos en el Consejo hace un año atrás. Hace un año nosotros decíamos el consenso. Insistir en todo momento el consenso, el diálogo. Yo creo que es el gran desafío de la Argentina. De que tu pensamiento puede ser distinto al mío, pero en realidad empecemos a trabajar sobre los puntos de acuerdo y después por último miremos cuáles son las diferencias. Y en eso yo valoro mucho la calidez humana de cada uno de los concejales, pero en especial a los presidentes. Yo creo que eso habla muy bien de la política, habla muy bien de este nuevo tramo o tránsito del Consejo Liberante donde se ha intentado mostrar una madurez necesaria en este momento. En un contexto complejo, donde la economía va por un lado, la política va por el otro. Yo digo que a partir del 10 de diciembre tenemos que entre todos intentar achicar esa diferencia por el bien del país. Creo que ese es el gran desafío. Yo creo que el encuentro, el diálogo, la escucha, siempre tiene que ajustarse a las demandas reales y a la respuesta que cada uno espera de nosotros. A ver, cuando uno deposita en ese acto sagrado de la democracia que es el sufraje, cuando uno deposita el voto para con Miguel, para con Pablo, para conmigo, para con cada uno de los que hoy estamos, en el caso del Consejo Liberante, por reducirlo al ámbito local, deposita no solamente la confianza, sino la posibilidad de pensar de que nosotros podemos llevar alguna respuesta. Generamos procesos de transparencia, digitalización, la verdad que herramientas que hoy están a la vista, y después concreciones o ver la realidad hoy plasmada de distintas normativas, lo decía Miguel, una escuela municipal con doble comando, lo decía Pablo, a ver que los presidentes de Bloque sean los que expongan un presupuesto, que antes se sancionaba entre gallo y medianoche, que hoy se pueda decir a los vecinos de la ciudad, acá se gasta cada dinero del contribuyente. No sé, empezar a pensar a largo plazo, lo decía también Pablo, si tenemos una mirada local, metropolitana, generar esos acuerdos necesarios en una ciudad que crece con otro parámetro y paradigma, y la verdad que ahí donde nosotros debemos estar, trabajar y legislar con seriedad, respeto, responsabilidad, pero por sobre todas las cosas, una mirada humana, que es la que necesita hoy tener la política más en estos tiempos. LTE 4, cada día más grande, volvemos a ser la gran radio del nordeste argentino. Desde este sábado, por AM670, 104.5 FM, llega uno de los periodistas más importantes de la actualidad misionera, Eduardo Pérez. El país y la provincia, en tres horas, con entrevistas picantes y polémicas, la información más precisa, el debate, y un repaso de los hechos más trascendentes de la semana.